Son más de 35.000 millones de euros a los cuales se tienen que sumar los 10.000 millones de euros que estamos aprobando hoy en medidas en este sexto paquete para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. Por tanto, son 45.000 millones de euros los que estamos destinando ya a proteger a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país ante el aumento del coste de la vida y también ante el aumento del coste de la energía y de los alimentos. La rebaja de los impuestos de la electricidad y del gas. En segundo lugar, la extensión del bono social eléctrico. En tercer lugar, la creación de la tarifa de último recurso para las calderas comunitarias. También la bonificación del combustible. La gratuidad de los abonos de cercanías y del transporte público de media distancia, que es responsabilidad y competencia de la Administración General del Estado. El refuerzo de las becas, de más de un millón de estudiantes que se benefician de las becas. La limitación en la subida de los precios de alquiler. Los complementos en el ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas. Y también, como saben ustedes, las ayudas específicas a sectores directamente afectados por el alza de los precios, como pueda ser el sector agrícola, el transporte o la industria gas intensiva. Y, de otro lado, pidiendo un esfuerzo a quien más tiene. A las rentas de capital superiores a los 200.000 euros y con los nuevos impuestos que recientemente las Cortes Generales han aprobado a las grandes entidades financieras, a las grandes energéticas y también a las grandes fortunas. Impuestos todos ellos, que no son anacrónicos en el contexto europeo en el que vivimos, sino que también hay otros gobiernos de distinto signo, no solamente progresistas, sino también conservadores, que nos han puesto en marcha a lo largo de estos últimos años.